El día de San Valentín fue propicio para adquirir regalos. Como de costumbre, las flores y los peluches fueron los más vendidos en varios lugares de Chimbote. Sin duda alguna, para la mayoría de personas, el 14 de febrero es un día muy especial, ya que si no tienes novio, pareja o esposa, siempre tendrás uno más amigos con quienes desees compartir esta fecha. Además de todo, este año, por voluntad de Ollanta Humala fue declarado feriado largo. A tono con la fecha, las calles de Chimbote lucieron llenas de regalos para el enamorado, la enamorada o para las amistades. Hubo regalos para todos los gustos y todos los bolsillos, desde una roja rosa importada a 5 soles la unidad, hasta un hermoso ramo cuyo precio pasó los 60 soles. Todos, todos son naturales. También tenemos artificialidad. Pero eso sale menos. ¿Quiénes compran más? Compran a todas las personas, vengan menos o más. Sí, sí, sale de 60 soles más. De 60 soles a más. Dime, ¿desde cuándo están ustedes? ¿Desde ayer se vendió? Bueno, ayer también se vendió. Pero ahorita, ¿desde qué hora están? Desde las 6. La roja está, la unidad también está a 5. ¿5 soles la unidad? ¿Son importadas o nacionales? Son importadas, amiguitas. ¿Desde qué hora estás vendiendo? A las 9, 9, 9, 9. ¿Y qué tal las ventas? Recién están empezando animales. Hay pocos corazones también enamorados. Y aunque a veces el tiempo nos parece que cambió mucho, que nos volvimos más prácticos y materialistas, esta es la fecha para demostrar que aún tenemos mucho de románticos. Por eso las flores fueron el regalo más adquirido. ¿Estás comprando tu arreglo floral? ¿De una morada o alguna amiguita? ¿De una morada? ¿De una morada? Sí. ¿Qué tiempo tienen ustedes? Dos años y medio. Dos años y medio. ¿Y le usan las rojas? Sí. Siempre es un detalle especial. ¿Tú todavía eres de esos conservadores que aún perduran? Exacto. No, no, no. No, no. ¿Lo usan las rosas? No. Gracias por ver el video.